Y entregas un dato que a mí me parece bien interesante porque es totalmente distinto a lo que nos enseñan siempre, o a lo mejor lo que a uno le queda grabado, que tiene que ver con el tamaño, la altura de Napoleón. Y ¿sabes qué? Cuando lo leía, y tú aquí señalas que Napoleón no era tan bajo, de hecho era más alto que la media de los franceses. De la época, claro. ¿Y por qué tenemos toda la idea de que era bajito? Esta errada concepción de que Napoleón era más bajo se origina en un problema de unidades. Lo que pasa es que antes de la Revolución Francesa, en el mundo había una gran ensalada de unidades. Bueno, todavía hay una pequeña ensalada porque uno va a Estados Unidos y todavía no han logrado entrar en cordura y usan yardas y pulgadas de cuestiones. No, eso te refiero con las unidades, que la unidad es de medida. Las unidades, sí. Ya, perfecto. Pero antes de la Revolución, porque fueron los revolucionarios franceses los que inventaron el sistema métrico, que dijeron, a ver, ya cuál es la distancia de Ecuador al polo, ya dividámosla en 10 millones, y inventaron el metro, y ya ordenamos un metro, hagamos 10 por 10 por 10 centímetros, lo llenamos de agua y tenemos el kilo. Y uno por uno por uno a metro cuadrado tenemos volumen, distancia y masa. Bueno, y eso después se instauró gradualmente en el resto del mundo. Pero antes de la Revolución, los franceses, como todo el mundo, tenían su propio sistema de unidades. Entonces existían los pies franceses. Y los pies franceses, aunque se llamaban igual que los pies imperiales británicos, eran un poco más grandes. Entonces cuando se cita la estatura de Napoleón en pies franceses, la gente transforma con los pies británicos y dice, ah, pero este era un petaco, y la verdad es que no era... O sea, era bajo para los estándares actuales, pero para esa época era un poquito más alto, sí. Sí, a mí lo que me parece curioso es que haya quedado la idea, para siempre, de una cierta estatura, que además se hace la comparación como la estatura política o estratégica de Napoleón versus su estatura real. Entonces, es curioso que queda hasta nuestros días ese mito cuando la realidad es distinta, ¿o no? Bueno, además que generalmente a los políticos les va mejor cuando son altos. En Estados Unidos hay estadísticas bien detalladas y más del 80% de la elección de Estados Unidos gana el candidato más alto. Sí, parece que hay algo ahí que favorece. Sí, me imagino, de hecho por eso las autoridades se suben a un podio, tiene todo esto de mirar hacia arriba, me imagino, ¿no? Claro. Aunque Andrés Olía, podríamos decir que es la evidencia de que hay excepciones. Sí, claro, aunque él no ha sido presidente. Pero ha ganado varias elecciones como senador.